En el Estado de México seguimos en semáforo rojo, con un alto riesgo de contagio y con una gran demanda de atención hospitalaria. Tenemos las cifras más altas de personas hospitalizadas y de pacientes intubados en lo que va de la pandemia. Hemos rebasado los máximos históricos que se habían presentado en junio del año pasado. Estoy convencido de que los esfuerzos que se han hecho han servido, sin embargo, no ha sido suficiente para disminuir el ritmo de contagio y el número de personas hospitalizadas. Al día de hoy tenemos una ocupación hospitalaria del 84% y 505 pacientes intubados. Nuestra prioridad es y seguirá siendo cuidar la salud de todas y de todos para salvar más vidas. En nuestro Estado ya iniciamos con la aplicación de la vacuna. Estamos empezando con los 46 mil médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud que están en la primera línea de atención a pacientes COVID. Continuaremos después con todo el personal para llegar a la totalidad. Son 127 mil trabajadores del sector salud. Esta semana se aplicaron 39 mil vacunas, por lo que en las próximas dos semanas estaremos terminando de vacunar a todo el personal del sector salud. Seguimos incrementando el número de pruebas, llegando a más de 15 mil pruebas diarias para detectar y atender de manera oportuna a las personas contagiadas. Seguimos ampliando nuestra capacidad de atención a enfermos COVID. Estamos utilizando los hospitales municipales para tratar otros padecimientos y así liberar camas en los hospitales COVID. Seguimos en semáforo rojo, por lo que solo se permiten las actividades esenciales. La venta de alimentos es una actividad esencial. Por ello, en coordinación con la Ciudad de México, se permitirá el consumo en espacios abiertos. En todo momento, se deberá priorizar el cuidado de la salud de todos, por lo que es necesario mantener y reforzar las medidas preventivas. Recordemos que el riesgo de contagio sigue siendo muy alto. Nuestro sistema de salud está trabajando al máximo para seguir salvando vidas. Es momento de seguir siendo responsables y seguir siendo solidarios. Es momento de seguir cuidando todos de todos.